en este vídeo te enseñamos a hacer un hermoso adorno para tu árbol con malla navideña vamos a utilizar una malla que tiene en total 9 metros de largo y 26 centímetros de ancho comenzamos haciendo dobleces como te estamos mostrando en este vídeo en esta ocasión y para este moño vamos a hacer 23 dobleces en total pero recuerda que tú puedes hacer más o menos dependiendo de qué tan grande quieres que te quede tu moño vamos a sujetar muy bien por los dos extremos para que en ningún momento se nos vaya a soltar nuestro moño una vez terminamos lo tomamos por el centro de esta manera enseguida tomamos nuestro adorno berry y lo vamos a ubicar en un espacio entre la malla vamos a utilizar el tallo de nuestro adorno berry para sujetarlo muy bien vamos a amarrar muy bien para que en ningún momento se nos suelte tomamos un chelino limpia pipas y lo pasamos por el mismo espacio que usamos para nuestro berry nuevamente amarramos muy bien para que nuestro moño no se vaya a soltar en ningún momento recuerda que todos estos materiales los puedes encontrar con nosotros y puedes hacer tu compra en cualquier parte de colombia amarramos muy bien nuestro adorno con el chelín y el tallo del berry para que no se vaya a soltar le damos unos giros a estos dos elementos podemos utilizar también un corta fríos para que quede mejor sujeto pero con tus manos es suficiente acomodamos muy bien el berry y también cada una de las orejitas del moño para que se vea mucho más estético si quieres hacer más moños utilizando esta misma malla vas a dejar 30 centímetros entre cada uno y vas a repetir el mismo proceso que hicimos para hacer este primer moño en total te salen aproximadamente tres moños de cada nueve metros que viene cada malla haciendo los tres moños te recomendamos este adorno para el árbol mira cómo se ve de bonito si el vídeo te gustó no olvides compartir y suscribirte